Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Salcido de aquí de Ontario, California. Lo que aprendí en Gano Life. Wow, súper excelente. Mucha mentoría. Tú no sabes lo que he aprendido, lo que he mirado. Tremendos mentores enseñándonos cómo llevar nuestro negocio al segundo nivel. Wow, Gano Life está con todo y yo voy por más. Yo soy Gano Life. Si tú no eres Gano Life, te invito a que lo seas. Yo te miro en la cima, ¿ok? Bye, bye. Gracias.